Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video Bueno, yo lo había visto en otros youtubers Y quería hacerlo como para que me fueran conociendo un poquito más Sé que somos pocos, que no supero los 130 suscriptores Pero creo que serviría para conocerme más y saber por qué también no subo tan frecuentemente videos Bueno, voy a hacer 50 cosas sobre Naoko Número 1, mi nombre es Mari Sí, Mari, M-A-R-Y Mari, no María, no Maricel, no Marisol, como todos piensan Bueno, tengo 19 años, camino para los 20, que los cumplo el otro año Y a veces no me veo de la edad, es horrible Soy Capricornio Un signo algo complicado de llevar Tengo un círculo muy pequeño de amigos, a los que de verdad quiero demasiado No cualquiera llega a ese círculo, no cualquiera se queda ahí Y 5, soy muy buena para tomar Me gusta el trago Odio a mis vecinos Es lo malo Y lo voy a acercar un poco a la cámara Es lo malo de vivir en casas pareadas 7, trabajo en una tienda de retail Más específicamente en Falabella Aunque no me hagan propaganda Y no me paguen nada por hacer propaganda 8, sí, tengo novio No me gusta decir la frase pololo porque es como muy infantil o es algo como una relación muy pequeña o algo No, dejémoslo en novio 9, soy muy, muy, muy floja Sé cocinar Sé hacer muchos dulces De hecho hago trufas, galletitas K-Pops 11 La verdad Mi pelo Puedo decirlo Mi pelo originalmente es castaño oscuro Bueno, cuando niña, antes de teñírmelo Era así Castaño osculo Osculo Oscuro Qué terrible Bueno, mi pelo era castaño oscuro Me llegaba hasta un poco más abajo del pecho Muy frizado Muy aleonado Muy seco Y eso que ni siquiera me había hecho nada Todavía no lo teñía ni nada Y tenía una pobre y triste mecha rubia Natural Que me recorría de acá a acá Y un rebolino de mierda acá 12 partí O sea Como 12 Partí Tiñándome el pelo A los 15 años creo que fue Que partí haciéndome las mechitas 13 ¿Qué podría ser? Bueno Soy cosplayer Desde los 13 años más o menos Si, 13 años comencé ya como Como rinca de mine Una muy Muy chaya Por la verdad No me arrepiento de haber partido así No me arrepiento de las fotos que tengo No me arrepiento de haber salido en high definition Haciendo el ridículo en una expectativa de su realidad Como 14 Como 14 Chucha Me arrepiento de la cresta Soy muy chucheta Eso tengo que asumirlo Pero de lo hondo de mi ser Soy católica de nombre Sí, me formaron y me criaron a la fe católica Pero Conforme fui creciendo Y como Fui investigando Viendo documentales Tanto de la fe católica Tanto de los evangélicos Tanto de los mormones Muchas cosas Me formé por muchos lados Decidí No seguir Quizás Profesando La La religión Más bien Me mantengo como Al margen Yo salí de cuarto medio Hace Dos años Qué pena Salí de cuarto medio Con 17 años Aunque no me lo crean Fui la Una de las pocas del curso Que salió con 17 años De un cuarto medio Humanista Puta 17 Ay, bueno Tengo como una eternidad Me gusta rolear Me gusta el roleplay Pero Puta 18 Tengo en total Cosplays armados Tengo Bueno Uno que lo vendí Pero así como Con traje completo Está El de Hatsune Miku normal El de Rinkagamina normal Que se me rompió Pero Ahí está El de Lady Ciel El de Kuroha Y el que estábamos rehaciendo Con la chana El de Miku Eh Senbonsakura Que de hecho Está buena Tiene que encontrar Las telas Porque Eh Que más Que más Que más Que más Puedo decir Bueno Me gusta leer Tengo muchos Maquillajes Me sobran Los maquillajes La verdad No mucho Los uso Y otros Los tengo guardados En caso de Bueno Tengo En mi casa La verdad Hace tiempo Traemos muy buenos Para leer Todos Mis hermanos En total En la casa Creo que hay Como 1700 Libros Y no es broma Hay un librero En el primer piso Enorme y repleto Más los libros Que yo tengo acá Los codemos Todas las cosas Bueno Tengo Muchas mascotas Soy muy amante De las mascotas Tengo En total Actualmente Siete Catas Siete pajaritos Tengo Tres perros Y un gato El primer perro Bueno Perra Es la chola Alias la abuela Los enanos chicos Que son mi guagua Bueno Uno de ellos Es más guagua mía Que el otro Está el kaiser Que es mi cholito negro Que ese yo Lo rescate De vuelta A la casa De una amiga Y el copito Es un perro Que me regaló A mi amigo Ryusaki Que espero Que esté viendo el video Muchas gracias El copito Ahora es un perro feliz Que tiene muchos hermanitos Y mucha espacios Donde jugar Mi siempre chora La Rufy Mi gata Bueno Que originalmente Era de mi hermana Ahora es mía Mi gata Es un amor De ser humano Claro De ser humano Es muy ruda La abuela Se hace respetarse Para pelear De perro Llega acá Se moja En la lluvia Le da lo mismo Bueno Tengo una Como obsesión Con los lobos Me gusta Todo lo que tenga Que ver con lobos Me gusta El misticismo Tengo que admitirlo Me gusta bastante El misticismo Pese a que Como que me contradigo Sola con las creencias Que yo tengo ¿Qué más puedo decir? Como toda la gente Sí Y la mayoría De la gente Que está tensa He sufrido De parálisis Del sueño No es muy grato Porque uno De cada De cada huevada Que es horrible Bueno Mis autores Favoritos De libros De terror Son Howard Philip Lockcraft El Papa Lockcraft Y Stephen King Estaba Estudiando Diseño de vestuario Eso Muy pocos Lo saben Bueno Los que me conocen Y saben De dónde vengo Y saben Qué conocimiento Tengo Sí Estaba estudiando Diseño de vestuario Pero me salí Por un tema Netamente personal Después Entré a trabajar En almacenes París Otra Propaganda Gratis Que no me pagan Donde ahí Conocí mucha gente Muy simpática Muy buena onda Trabajé solamente Por el fin de semana Pero fue muy bacán Por esos tres meses Conocí mucha gente Y todavía me sigo viendo Con algunas personas Duré solamente Dos semanas Sin trabajo Y encontré Pega inmediatamente En las bodegas De falabela Y nada que decir Los compañeros de trabajo Son muy buena onda Soy muy dispersa Muy muy dispersa O sea Si yo estoy haciendo algo Y me hablas Se me va El hilo Completamente A lo que estaba haciendo Soy muy inquieta La verdad No sé Cómo duro Tanto tiempo Enfrente de una cámara Hablando estupideces O diciendo algo O haciendo algo Tengo Varios problemas De salud Soy alguien Muy enfermizo Tengo problemas Del corazón Uno Treinta y cuatro Un trastorno Depresivo La verdad Por eso Son los colapsos Que tengo Cada cierto tiempo Bueno El trastorno Clínico Que tengo La verdad Recibe el nombre De ¿Cómo se llama? Neurosis depresiva Además de tener Depresión endógena Me gustan los shows De transformistas He aprendido mucho De algunos transformistas Me gusta comer Me encanta comer Puerto Medios Hace dos años Tuve un problema Muy grave De salud Que todos pensaban Que podría haber sido Cáncer gástrico Pero al final Menos mal Me gustan Mucho los animales Como había dicho Soy muy animalista Pero además De la obsesión Con los lobos Me encantan Los gatos Amo los dulces Además de la comida Amo Los dulces ¿Qué más puedo decir? Bueno Uno de los De los cosplays Que creo que No lo mencioné O se me quedó En el tintero Que el de Lobco Fue uno de los cosplays Que Me demoré Menos En hacer Fue uno de los Que más me dio Dolor de cabeza Con Soy muy peleadora Tengo que asumirlo Me ha agarrado Con la mitad Del ambiente Del cosplay Si sigo Otros youtubers Sí Sigo otros youtubers A veces Nada que ver Con lo que yo hago Winnie Yap Que es una Youtuber Que enseña Como el maquillaje Del hojo Específicamente Y hace nail art A 50 franc Odio How to asic A los cabros del got Los amo Los adoro Porque son unas personas Súper de bien No son pan agregidos Que recién mostraran Su rostro Son bacanes Yo los conocía De antes La verdad Por otros temas Por otros caminos De la vida Me los encontré De antes Yo sabía Quien era antes O sea Quienes eran antes De que ahora Se hicieran conocidos Y toda la gente Viera su rostro Pero no Son la raja Los cabros Uy me queda poco Youtubers Así como recientemente Que sigo Y que me han encantado Como son Son 3Line Y el 8 46 Bueno En la mayoría De los videos A mi me ven Con lentes Al inicio Y que me los saco Si Yo debería estar así Bueno Así En todos los videos Pero Una poco Ahora último Tengo proyectos Que voy a hacer O sea Por ejemplo El traje De De Un De La Tsuretsura Yatsunaru Muy gran De Shobai Rock Mi familia Es grande O sea Pero familia completa Porque familia Directamente O sea Somos Mi papá Bueno los vivos Porque antes Eramos más Mi papá Mi mamá Mis hermanos mayores Y yo Pero ahora Eso era originalmente Ahora son Mi papá Mi mamá Yo En la casa Mi hermana Con su marido Y mis 3 sobrinas Por otro lado Y mi hermano Con su señora Y mi sobrina Por otro lado O sea Soy tía De 4 Chiquititos De las cuales Dos ya son adolescentes Y tengo un pequeño Y una bebé En la familia Entonces Estoy en 49 Ya Y Pucha Sé tecnología Soy una de las pocas personas Que he visto Junto con mis amigas Que podemos Ponernos a hablar De tarjetas Madres De De gráficas De tarjetas De video De Cuanto FPS Corre el computador Que archivos sirven Que de música Que de Primero que soy una persona bajita No paso más allá Del metro 55 De hecho Mío Un metro 55 Con 4 pulgadas O con 4 milímetros Si Me veo gordita de cara Y si Estoy gordita de cara Porque todavía No bajo el peso Que debería estar O sea Estoy como En aproximadamente 60 kilos De 70 kilos Que estaba originalmente O sea He bajado más de 10 kilos Y sigo bajando Acumulo mucho Sobre-especio No se me nota en el cuerpo Pero a la hora Me acarrea problemas De salud Ahora Último Estoy usando Una faja Lumbar Por un problema Que tuve en el trabajo Que mi espalda Casi se revienta Cargando peso Y fue por Sobre-exigirme Más de la cuenta Pero al fin y al cabo Esa es mi vida Así soy Esto es lo que soy Un plus Tengo dislexia Y dislalia Por eso Los talos Que me han dado Durante todo el video O cuando escribo Escribo pura hueada Cuando estoy haciendo Como los subtítulos Debajo Tengo que comprarlo Dos o tres veces Ver el video Dos o tres veces Antes de subirlo Y Nada Los quiero a todos Pese a que somos Poquitos en el canal Son lo que más quiero Y Nada Sigamos creciendo Que esto se divulgue Atrás la mala onda Porque Para gente mala onda Ya tengo mucho En la vida Que me sobra Y que Y que de a poquito Se han ido yendo O sea Eso es lo único Bueno De a poquito Se alejan de mi Porque yo no les doy bola Pero Fuera la mala onda Si necesitan ayuda Si necesitan consejo O saber de lugares Donde comprar las cosas Puta La caja de comentarios Está abierta Pueden consultarlo No tengo ningún problema En responder Siempre y cuando sea Del ámbito de la buena onda O sea Siempre con respeto Siempre con amabilidad Por delante No Hay que decir Ay Voy a dar a esa izquierda Me caí mal Si te caigo mal Es tu problema Dame dislike Y elimina el video O simplemente No me da ahí Pero Si te caigo bien Puta Distribuye mi trabajo No soy una mala persona No soy una persona Revista Soy bastante humilde La verdad Si le preguntan A mucha gente Soy muy humilde O sea Soy de las que Me da lo mismo Como me disto Puedo ver En unas fotos que tengo Por ejemplo Puedo lucir Muy bacán Muy bien a bailar Y en mi casa Puedo andar con una polera rota Que está sucia Con pantalones anchos Parece por 10 euros Y me da Lo mismo O sea Tanto puedo estar así Como puedo estar En otro ámbito Me da lo mismo La apariencia La apariencia No me importa Porque lo que importa Es lo que está dentro Y lo que tú muestras A la gente La imagen tuya Así que No, nada que decir Les agradezco A mis suscriptores Los que son Los que van a ser Y los que serán Por hacerme No sé Seguir grabando videos Seguir acordándome Que puta Tengo un canal Tengo gente que me ve Tengo gente Que le llegan mis videos A las notificaciones O sea En YouTube La gente De la página De Facebook Que me sigue No, nada Chiquillos Les agradezco A todos Como les digo Bailes van a venir No ahora No pronto Por el tema De mi espalda Pero Si más adelante Y el Kaiser Se está rascando Detrás mío Y Nada Chiquillos Los quiero Y muchos besos Y abrazos Para todos Esta ha sido Una nueva entrega De la NAO Espero les haya gustado Denle like Comenten Suscribanse Y Nos vemos cabros Bye 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 Gracias por ver el video.